Hoy empezó en el penal de San Anguillo, el Mundialito Canero 2018. Internos participan de este campeonato de fulbito que por primera vez se realiza en dicho establecimiento. En la ceremonia, también inauguraron el techado de su loza deportiva. La actividad empezó a tempranas horas de la mañana y participaron diferentes autoridades políticas y policiales. Organizar el campeonato deportivo denominado Mundialito 2018, penal Pampa de San Anguillo. Con la finalidad de unir casos de confraternidad con los internos e incentivar al elector. Esperamos que esta actividad sea llevada a cabo con regocijo y con barbaridad. Por su interno, como parte de su tratamiento potenciano. Bien, señores, no queda más que dar por inaugurado el campeonato deportivo denominado Mundialito Canero 2018, F. Pampa de San Anguillo. Gracias. Posteriormente, un interno del penal hizo el paseo de Antorcha. Asimismo, los internos realizaron la juramentación del campeonato. Juráez, por Dios y por su familia, por el deporte peruano y que la selección peruana en Rusia le vaya bien, el buen comportamiento que tenga en el cargo de ustedes en el campo deportivo. De lo contrario, serán sancionadas como la comisión de desportes de este campeonato de nuestra vez. ¡Sí, todos! Si nos ofrece así, Dios y la comisión lo sancionará. Eso es todo, señores. Muy amables. Dieciséis equipos se presentaron debidamente uniformados con vestuarios alusivos a diferentes países. Antonio Quispe, director del penal de Pampa de San Anguillo, refirió que es una actividad que forma parte del tratamiento para los internos y lo cual ayuda a olvidar el momento que vienen atravesando. Como parte del tratamiento penitenciario y como también nos indica la norma, estamos incentivando el deporte entre los internos para que de alguna manera también ellos puedan olvidarse por algunos momentos quizás del encierro que vienen sufriendo. ¿Cuántos internos van a participar en esta oportunidad en este importante asiento? Son dieciséis equipos que están inscritos. Empieza el día de hoy y va a durar hasta la quincena de junio. Así es, se rehabiliten pensando en el deporte y la participación de la mayoría de los internos.